Espérense, espérense un poquito. Luli, venga para acá. Que está moliendo loco. La gente en Twitter, en arroba fuentesilva, me piden un tiritón. ¿Un tiritón? Sí. Espérenme un poquito para... Pero que me agreden a Twitter tú. Arroba Luli Chile. Arroba Luli Chile. Vamos, Luli. Sigue, sigue, sigue. No, esa luz blanca, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Luli. ¿Es que lo pendejo? Anda con el espejito ahí abajo. ¿Con el zapato? Claro. Muy bien, Luli. Con el colegio. Muy bien.